Oye banda, ya sabes que grupo está sonando ¡Mama, ma, 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 maravilla! Los tambores ya retumban y tú empiezas a vibrar Tu maniática de cumbia y el rockero de verdad Vacilas con maravilla pero él no quiere bailar Ella prefiere a Revilla pues el rock lo hace gozar Y es que Robin con su baile a todos nos cautivó Y con su ritmo caliente muchos premios se ganó Ya que cumbias ha metido y es toda una sensación Te brindamos esta cumbia con un poquito de rock Cumbia líder Cumbia líder Ya lo bailaré en mi puerta Cumbia líder Cumbia líder Este ritmo tan caliente Cumbia líder Cumbia líder Cumbia líder Bailando con maravilla Cumbia líder Cumbia líder Cumbia líder No bailan en Argentina Cumbia líder Cumbia líder Y también en Teguaca Cumbia líder Cumbia líder En Tlaxcala es su furo Cumbia líder Cumbia líder Cumbia líder Cumbia líder Cumbia líder ¡Suscríbete al canal de Cumbiando al Mundo! ¡Suscríbete al canal de Cumbiando al Mundo! ¡Suscríbete al canal de Cumbiando al Mundo!